¿Cómo es que puedes accesar la información de lo que es Remind? Y eso también le dan unos momenticos para las personas que todavía están y que van a atender hoy. Un momentico. Ok. So acá tenemos Miami Realtor.com. Y antes que empezamos, sí quiero preguntarle en el grupo, ¿cuántos de nosotros ya hemos usado lo que es Remind? So digan sí en el chat, si lo han usado. Déjame saber si no lo han usado. Pueden poner no en el chat para que sepan cómo está este grupo, si lo conocen o no. Clara, si lo conoce, Camila lo va a aprender hoy, excelente. Claudia lo conoce. Ok, so vamos a tener un mix o unas personas que sí, unas personas que no. Ahora cuando estás aprendiendo sobre una herramienta nueva de lo que es parte de Miami Association of Realtors, te tengo un consejo, un consejo que lo puedes hacer, muy fácil usar. Y eso es esta búsqueda que está disponible acá. So, por ejemplo, entras en lo que es el Miami Gateway. Y yo conozco que muchos de ustedes o muchos de los Realtors le gustan seleccionar el Matrix. Le gustan seleccionar el Matrix y todos los diferentes sistemas que tienen disponible ni me lo tocan. Pero si estás interesado en uno de estos programas, por ejemplo, estamos enfocándonos hoy en lo que es Remind. El consejo es que puedes siempre entrar a lo que es Miami Realtor.com y en esta búsqueda seleccionar el sistema de interés. So, por ejemplo, vamos a agregar la palabra Remind. Acá podemos encontrar una página que explica el producto. La primera página es Remind Pro y este es el sistema que vamos a estar enfocándonos hoy. Pero además, Remind también tiene una aplicación del teléfono. Hacia abajo tienes diferentes cursos asignados a lo que es Remind. Vamos a seleccionar Remind Pro para empezar ese estudio. Voy a también compartir este enlace adentro del chat con ustedes si quieren seguir. Un segundito. Acá estamos. So, por aquí podemos ver todos los detalles que tienen que ver con Remind. Si tenemos un anuncio, Miami Realtors now co-owns Remind. So, somos parte dueños de lo que es Remind y estamos haciendo reuniones una vez a la semana para mejorar el sistema más y más. Además, en estas páginas vas a aprender el beneficio de Remind bajando un poco. Vas a tener como un comercial de lo que te trae el programa. Bajando un poquito más tienes lo que es What's in it for me. So, ¿cuáles son los beneficios para ustedes como Realtor para aprender este programa? Hacia el lado vas a tener la información sobre cómo es que puedo accesar Support. Tienes Support at Remind.com y también tienes una página con artículos de ayuda. Subiendo un poquitico más tienes una zona que te explica Fast Access. Acá tenemos el proceso de cómo puedes accesar Remind. En este sistema es muy fácil de accesar. Simplemente vas a seleccionar el ícono de lo que es Remind para accesarlo. Pero estos programas o estas páginas de programas te dan estos detalles. Bajando hacia abajo tienes webinars que están disponibles. Los webinars que son vivos, los webinars que están ya grabados. Y además bajando un poquitico más, también tenemos consejos que están disponibles. Entonces, acá tenemos 31 tips to master your mobile MLS solution. Si te gusta lo que es Remind y todo lo que puedes hacer en la computadora, en el desktop, puede ser que también te va a gustar el mobile app de Remind. Bajando acá tenemos testimonios de diferentes realtors ya usando el sistema y cómo le gustan usar el sistema de parte de su negocio. Acá tenemos Free from Miami. Y este ícono te muestra que es uno de los 80 productos que ya está incluido o es gratis en tu membresía. Entrando de nuevo en MiamiRealtors.com, vamos a bajar un poquitico. Vamos a seleccionar lo que es el Miami Gateway para accesar todos los productos y servicios que tenemos. En esta página tenemos disponible Remind Pro. Este es el sistema que vamos a estar usando hoy. Lo tienes disponible para usar como una malas, accesar la información de los taxes y también encontrar la información de los consumidores. Seleccionando te va a abrir esta página de lo que es Remind. Para las personas que nunca han entrado en lo que es Remind, vamos a hacer un repaso sobre el sistema y también vamos a aprender cómo es que podemos conseguir clientes potenciales. Para comenzar, primero vamos a crear una página social que podemos compartir con los clientes. Una manera excelente para generar clientes nuevos es invitarlos a usar el sistema de Remind. Vamos a bajar un poco a donde es donde puedes crear tu profil. Bajando hacia abajo en el menú, ves donde tienes el nombre de usted, lo vas a seleccionar y vas a tener un menú adicional. El primer paso va a ser seleccionando lo que es Settings. Antes que llenamos esta página, primero te quiero mostrar lo que es que estamos llenando. Voy a bajarla hacia abajo y voy a seleccionar mi página de profil. Ya que la seleccioné, voy a abrir otra ventana y mostrarla. El primer paso para generar clientes nuevos es invitarlos a usar Remind con ustedes. El sistema de Remind es excelente y tiene un beneficio para usted como realtor, para la persona interesada en comprar y también para la persona interesada en vender propiedades. Podemos ver lo que tenemos disponible, es acá hacia arriba, ese enlace, el correo, que podemos compartir con el cliente. Tenemos el logo de la compañía. Además, tenemos una imagen que podemos seleccionar. La imagen de nosotros y hacia el lado dice, ¿Want to explore listings, sign up with Remind to explore properties and collaborate with me? Invita al cliente para ver las propiedades que están disponibles adentro de lo que es tu matrix. Además, para entrar a este sistema, simplemente tienen que llenar su nombre, correo electrónico y agregarse. Otro beneficio. Si un cliente se apoya o se escribe para trabajar con ustedes por Remind, pueden recibir el crédito, el reporte. Le van a crear un reporte de crédito que no le afecta ese crédito, ese número de crédito, porque se llama un soft pool basado en Experian. Entonces, ellos, como el cliente, va a recibir ese reporte. Ustedes, como Realtor, van a recibir el rango. ¿Van a recibir una configuración que ese cliente se registró con ustedes. De parte de eso, ese cliente va a recibir un credit report. Y usted, como Realtor, va a saber si ese credit report es good, fair, excellent, for. Y de ahí te da ese apoyo de poder ayudar a ese cliente en tomar su próximo paso. Además, para la persona interesada en vender su propiedad, también le tiene un beneficio. Si vas un poco hasta el bajo, tienes ready to find your next home or want to sell. Start journey. Si la persona está interesada en vender la propiedad, puede comenzar el proceso de acá. Además, esa persona también recibe un beneficio. Cuando se registra interesado en vender su propiedad, la persona puede entrar la información de la casa o la dirección, sí, de la propiedad. Además, el sistema le va a dar, en general, un price point por esa casa. Right, eso le va a dar un estimado de lo que es el valor de la propiedad. Usted, como Realtor, va a recibir esa información. ¿Por qué el sistema puede hacer esto? Porque tiene acceso a lo que es, todo lo que tiene que ver con el tax roll. Y tienes disponible para hacerlo. Subiendo un poquitico más, este es el profil de nosotros y todo lo que vamos a estar creando hoy. Vamos a aprender cómo generar la foto hacia atrás, seleccionar la imagen de nosotros. Y este mensaje es el mensaje que tenemos todos. Este mensaje lo tenemos todos. Si quieres cambiar este mensaje, te voy a mostrar cómo. También podemos agregar los redes sociales. El cliente me puede visitar en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, and LinkedIn. Además, si bajas un poquito más, pueden verificar que tengo la licencia de Realtor. Se pueden comunicar con ustedes por correo electrónico. Además, te pueden llamar. Y si seleccionan Broker Info, ven los detalles de la oficina. Acá, usted y también el cliente pueden compartir tu profil. Lo puedes compartir en Facebook, Twitter, LinkedIn. Y si usas WhatsApp, también lo tienes disponible para compartir ese enlace en esa manera. Además, lo puedes también mandar por correo electrónico. Abajo de lo que es Additional Info, te da una zona donde puedes escribir lo que deseas. En esta zona, algunos Realtors han seleccionado incluir información si tiene un asistente. Algunos Realtors también agregaron las zonas que ellos trabajan. Acá tenemos ese ejemplo. Vamos a regresar a lo que es la página para editar el profil de nosotros. Seleccionando Remind. Subiendo hacia arriba. Acá es donde puedes seleccionar y agregar tu foto. Bajando un poco, acá tienes la información asignada a lo que es la cuenta de Remind. Ustedes pueden seleccionar Edit Account Info y entrar la información preferida. Pero ya esto está como confirmado con la cuenta. Si deseas cambiar esta información, si no está correcta, te tienes que comunicar directamente con RemindAdSupport.com. Además, si deseas, también yo te puedo asistir. Voy a compartir mi correo electrónico. Y yo también te puedo asistir en haciendo este cambio. Además, si estás interesado en tener disponible la aplicación mobile, este es el correo electrónico que te va a pedir y el número de teléfono donde vas a recibir el enlace para agregarle esta aplicación. Bajando un poquitico más, tenemos Moody Analytics. Esto es la única parte de lo que es Remind que no está incluido en lo que es el sistema. Esto es para la persona interesada en trabajando Commercial. Son dos filtros adicionales que tienen que ver con Comercial y te lo voy a mostrar. Si deseas agregártelo, simplemente seleccionas Manage para seguir. Acá tenemos las preferencias de lo que es la página que agregamos hoy. Además, cuando agregas estas preferencias, esto se va a aparecer en lo que es el Client Portal y si generas cualquier PDF. De aquí hacia arriba, seleccionas el botón que dice Edit. Acá podemos agregarle la licencia y el Display Net. Ojo, cuando agregas el Display Name, eso es lo que se va a usar para crearte el enlace del profil. Hacia arriba te muestro, esto es el enlace. Lo que agregas acá es lo que se te va a aparecer. Yo cuando recién empecé, seleccioné C de Miami RE y esto es lo que es que se me pareció. Yo lo cambié. Basing Remind ahora dice Christy Janice Real Estate Instructor. Pero no se ha cambiado el enlace. La primera vez que pones ese nombre, eso es lo que se queda. Bajando un poquitico, podemos agregar el correo electrónico, el celular y la información adicional que quieres agregar. Lo puedes hacer acá. Seleccionando Save para grabar los cambios y estamos listos. ¿Dónde podemos encontrar ese profil? Acá tenemos el Custom URL y aquí tenemos ese enlace. Bajando un poquitico más, acá tenemos el logo donde puedes agregar un logo. Y aquí tenemos Background Images donde puedes seleccionar de las tres imágenes simplemente seleccionando para agregar el profil. Si deseas agregar tu propio foto, lo puedes hacer acá. Upload your own photo y tienes el tamaño hacia arriba. 19.20 x 360 pixel. Bajando un poco más, si deseas cambiar ese welcome message que te mostré en el profil. Este es el mensaje. Si lo deseas cambiar, simplemente seleccionas el botón Added y puedes agregarle tu propio title, tu propio mensaje. Seleccionando Save para grabar esos cambios. Toco Cancel. Hacia abajo terminamos con lo que es las redes sociales. Acá seleccionamos el botón que dice Added hacia arriba y tenemos todos los redes. Lo que quieres hacer es agregar la dirección completa, no el handle. Por ejemplo, acá tengo el ejemplo de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. Bajando un poco más, tienes tus otros redes. Una manera fácil de tener todas las páginas en la misma zona es buscarte en Google. Abro otra ventana. Entro lo que es mi primer nombre, mi apellido y voy a tener todo ya listo. LinkedIn está hacia arriba. Instagram está acá. Simplemente lo que vas a hacer es abrir ese profil. Seleccionar la dirección hacia arriba. Regresar al profil de Remind. Y entrar, por ejemplo, LinkedIn. Ok. La dirección completa. Ya cuando termina, simplemente toca Save y agregamos los redes. Bajando un poquitico más, vamos a hacer unas decisiones sobre lo que va a estar disponible en el profil. Si deseas que los clientes de usted pueden ver las propiedades activas y las propiedades que reciénmente ha vendido, abre y aprende estos dos. Acá tenemos, dejando a los clientes pedir una oferta a su propiedad. Si deseas, lo puedes abrir. Ok. Yo lo voy a cerrar. No tengo clientes. Bajando un poquitico más, estas son notificaciones. Si deseas recibir una notificación cada vez que recibas un chat, puedes abrir acá. Además, si estás haciéndole seguimiento a unas propiedades y quieres recibir un correo electrónico, si hay un cambio, seleccionas de cuándo quieres recibir esa confirmación. Si es diariamente, una vez a la semana, una vez al mes o nunca. Bajando un poquitico, queremos confirmar que somos pro users. Si no eres pro, tenemos que hacer ese cambio. Vamos a mandar un correo electrónico a lo que es membership at miamiare.com, si no son pro. Bajando un poco más, si deseas agregarte el mobile, puedes seleccionar Tax Me the Mobile App Link, agregar el celular. Y tocar el botón Sense. Y el sistema te va a invitar o va a mandarte ese enlace. Alright. Por ahora, lo que hicimos fue creamos el profil. Quería saber si alguien tiene una pregunta sobre el profil. Mirando el chat, no veo ninguna pregunta. No, no hay preguntas. Perfecto. Todo está súper claro, Christine. Especas demasiado bien. Good, 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 good. Alright. So, vamos a agregar, lo vamos a llenar y aprender sobre Daily. So, vamos a entrar a lo que es Daily. Daily es todo lo que tiene que ver con tu negocio. Right. So, tenemos una copita de café y cómo lo crearon era que cuando seleccionas Daily vas a tener una idea de lo que es, que está pasando con tu negocio. Y tenemos hacia el lado, tenemos el tiempo, podemos seleccionar y vamos a tener ese tiempo para la semana. Si lo quieres editar, lo puedes editar hacia arriba acá y puedes cambiar si deseas. Bring it to call done para ver el tiempo de la semana, si estás mostrando propiedades en otra zona. Además, tenemos Quick Actions. Quick Actions es que puedes invitar a un cliente de acá. Puedes crear una búsqueda para una, para un cliente, empezar un chat con otro realtor y también puedes agregar una tarjeta nueva. Right. So, tienes todo de Twitter, Listing Updates, Engage, My Listings, Market Posts, Save Searches and Property Notifications, que lo tienes hacia abajo. Acá sí te quiero dejar saber que puedes editar estas cajitas. Las puedes mover en cualquier orden que deseas, simplemente seleccionando y alando. Right. Puedes mover el orden. Además, podemos editarlas. So, al momento lo que estamos mirando es el Market Posts. ¿Cuál es el beneficio del Market Posts? Te está dejando saber todo lo que está pasando en lo que es los redes en la zona de nosotros. So, la zona de lo que es Miami Association of Realtors que tienen ustedes es Miami-Dade, Broward County. Martin, St. Lucie, Right, and Palm Beach. Son las zonas que tienes acceso. Y eso es para decir, una zona demasiado grande para verle un beneficio del Market Posts. So, déjame saber si alguien me puede saber o dejar saber una zona que ustedes trabajan, un código postial que trabajan. Voy a mirar un chat para un código postial. Gracias, Roraima. Tenemos 33182. So, si esa es la zona de trabajo mía, lo que voy a hacer es editar el Market Posts. ¿Cómo es que lo edito? Selecciono donde dice All. Tienes una flechita. La vas a seleccionar y vas a agregar ese zip code. So, tenemos 33182. Toca Enter en el teclado. Le das un momentico el sistema y ya te va a generar esos updates. So, podemos ver que tenemos 13 propiedades que están activas y estamos mirando en los últimos 30 días. Además, tenemos una propiedad que está abajo de contrato, aceptando ofertas adicionales. Tenemos tres propiedades canceled, siete que se han cerrado, una propiedad expirada, una pending y tenemos 26 propiedades que le han cambiado ese status. Además, tienes el average price point de esas propiedades y también hacia abajo tienes el average valuation. So, tienes información excelente el momento que abres el sistema. Además, tenemos el absorption rate de 56 días. El Market Posts me gusta usarlo con lo que es el Listing Update porque esta información acá, si selecciono, no puedo accesar la información. So, donde dice en Listing Update, voy a seleccionar la misma flechita al lado de lo que es All y voy a seleccionar el mismo código postial. 8, 8, 3, 3, 1, 8, 2. Toco Enter en el teclado. Y acá tenemos disponible en los últimos 30 días la información que está en el Market Posts. Puedo bajarlo un poquitico y ver todo lo que tiene que ver con lo que estoy mirando. So, por ejemplo, si estoy interesada en lo que es la propiedad que se canceló, selecciono Canceled y ahora tengo acceso a esa página con toda la información. Una manera excelente para hacerle seguimiento a las propiedades que reciénmente se han expirado, que reciénmente se han cancelado en mi zona de trabajo. Vas a tener todos los detalles. Tienes disponible la dirección, los días en el mercado. Uf, mira cuántos días. Al MLS ID, el price, cuarto, los baños, year built, el estimado del equity en la casa, dueño, cuántos años. Puedes compartir, agregarte un carrito, crearte un CMA, mensaje al Realtor y imprimir también está disponible. Si en Primo tienes disponible dos reportes, si eres un reporte de un agent y esto es toda la información para nosotros para verificar esos detalles. Y también tenemos un Public Record One Page. So, de todas maneras, si la propiedad sí está en el mercado o no, tienes información que puedes accesar para hacerle ese estudio de esa propiedad. Bajando un poquitico más, tienes todos los detalles de ese listing, tienes el Public Record Information, Tax and Assessment. El beneficio es Property History. No tengo que entrar a diferentes productos para accesar toda esta información. Todo está en el mismo zona, right? Mortgage History, las escuelas en la zona. Valuation también está disponible. Los demográficos están acá y las personas que son los dueños de estas propiedades, right? Associated People, las personas asignadas con esta propiedad están también disponibles. Alright, vamos a regresar a lo que era el Daily y seguir con las tarjetas, right? Ya hablamos sobre el Listing Update. Hablamos sobre el beneficio del Market Post. Tenemos una pregunta por ahora. Más que todo es como el Compliance. Si de pronto ya arreglaron o correlacionaron el Romayla con el MLS. Pregunta por Ana. Al momento, Romayla, todavía están trabajando en eso. Mucho de eso ya va a estar resolvido. Ya creo final de mes. Han trabajado mucho en el sistema. Le han reciénmente agregado unos filtros adicionales. Cuando ellos están agregando información o cambiando el sistema, algunas veces le dan a nosotros el sistema como le dio problemas o bugs, pero creo que ya casi, casi estamos ahí. Excelente la pregunta. Acá tenemos Property Notifications. Property Notifications están disponibles cuando estás haciendo un seguimiento de unas propiedades. Por ejemplo, si le agregas o creas un carrito. ¿Para qué son los carritos? Son para agregar las direcciones de propiedades que estás interesado. Right? Que es un poquito diferente el Save Search. El Save Search, lo que estás agregando o grabando es la búsqueda. Three bedrooms, two baths, and they're out. Cuando tiene que ver con el carrito, estás agregando direcciones. Direcciones que le quieras hacer seguimiento. Hoy vamos a hacer unos ejemplos de lo que podemos hacer con esos carritos. Además, tienes el Engage. Engage tiene que ver con cuántos contactos agregaste al sistema. De esos contactos, cuántos invitaste. Y de esas personas que invitaste, cuántos se registraron con ustedes. Right? So, puedes tener nota de lo que está pasando en el sistema. De acá hacia abajo tienes tus listings. Puedes manejar tus listings y compartir tus listings de acá. Además, si vas un poquitico más, tienes también la información sobre la oficina. So, si tienes listings en tu oficina, también lo puedes ver. Además, si selecciono mi listings, sí puedo cambiar el ZAN. Entonces, puedes ver los listings por status también. Ok? Y como lucen estas propiedades y compartirla en esta manera, sí lucen profesional y muy bonita. Cuando ustedes compartan esos listings con un cliente, voy a seleccionar acá. Una de estas propiedades activa. Deja mostrarte qué bonito luce, profesional luce cuando compartes esos listings por Remind. Deja moverme la carita. Y acá tenemos cómo lo puedes compartir. Seleccionando Share. Acá tienes dos métodos que puedes compartir. Puedes entrar el correo electrónico. Se lo voy a mandar a Connie, otra entrenadora. Si la conoce, una de mis personas más favoritas. Y le mando un mensaje al cliente potencial. Y de aquí, puedo seleccionar el ZAN para mandarle ese correo electrónico directamente. Además, puedo también bajar un poco. Y tengo un enlace hacia abajo. Lo que voy a hacer es seleccionar este enlace. Mandar por correo electrónico. El correo se ha mandado. Y voy a compartir con ustedes lo que es que estamos mandando ese cliente. Acá tenemos ese enlace. Ese enlace lo puedes usar para compartir por las redes sociales. Por WhatsApp. En un correo electrónico se lo puede compartir. Y acá tenemos esa información. Hacia arriba, ese cliente puede hacerle una búsqueda. Una manera excelente para generar un cliente nuevo. Tienes la información de usted. Además, tenemos disponibles las fotos. Muy claritas, muy grandes, muy bonitas. Y tenemos cuántos días está en el mercado. El precio. Y la persona lo puede agregar como favorito. Compartir. Además, hacia arriba. Bueno, hacia abajo, perdón. Tenemos la dirección. Los cuartos, los baños, los pies cuadrados. La información que el cliente quiere saber. El HOA está acá disponible hacia arriba. Cuántos años el dueño tenía en la casa. Los remarks. Y la información de ustedes. Si tienen alguna pregunta, me pueden llamar. Mandarle un correo electrónico. Verificar mi licencia. Y acá, me gusta cantidad. Tienes el valuation. El estimado de precio de esta propiedad está acá. Bajando un poquitico más. Tenemos el map view de donde está ubicado. Tenemos el map y el satellite view. Bajando un poquitico más. Tenemos what you'll pay. Esto me gusta mucho. Porque le da un estimado de lo que va a estar pagando esa persona mensualmente. Si lo van a comprar el mortgage. Tienes el price acá. Lo pueden editar. By the way. Bajando un poquitico más. Tienes el monthly expense. Podemos ver. Esta casa me gusta. Este es el precio de esta casa. Este va a ser más o menos el budget. Que voy a estar entrando. El pago. Y tenemos el principal and interest. Que sí se puede editar. Tenemos el property tax. Que está disponible acá. Que lo vale directamente de lo que es Remind. HOA. Homeowner's insurance. Y también el estimado de los closing costs. Ya tienen. Ojo. Esa información. $70,124. A down payment of 20%. Tienen todos los detalles. El estimado del lender's policy premium. Endorsement fee. Settlement fee. Recording fee. So. Algunos de nosotros creamos estas páginas. Right. Pero ya esto te lo hizo. Tienen listing details. Public record. Public history. Schools and demographics. So. No tienen que ir a otro lado. Para buscar esta información. Reciben toda esta información. De parte de ustedes. En la misma página. Con muchas de las preguntas. Que van a tener. Ya tienen las respuestas. Están en esta página. Ok. So. Acá esta página me encanta. Me gusta lo que ellos ven. Espero que a ustedes también les gustan. Voy a compartir con ustedes. Ese enlace en el chat. Si desean seleccionarlo para verlo. Acá está. So. Vamos a regresar a lo que es Remind. Ya sabemos que podemos compartir esas propiedades. Además también lo podemos agregar a un carrito. So. Seleccionando Save the Cards. Right. Podemos compartirlo. Seleccionando hacia abajo con un cliente. So. So. Si ya yo tengo un carrito para un cliente. Selecciono. Esa persona. Y agrego. Esa propiedad de ese card. So. Tenemos tres métodos que podemos. Bueno. Voy a decir cuatro. Cuatro métodos que podemos compartir esta información. Podemos compartir seleccionando Share. Mandando por correo electrónico. Mandando por el enlace hacia abajo. Agregándolo a un carrito de un cliente. O imprimiéndole el reporte. De lo que es Client Pool. Ok. So. Compartiendo muy fácil. Además. Vamos a decir que no te gustó. Que agregaron el estimado. O el valor de la casa. So. Sí vi. Que el valor de la casa estimado en esta propiedad. Está mucho más bajito. Que lo que tenemos disponible acá. Es como ustedes desean. Pueden seleccionar. Quítame todo. De lo que tiene que ver con Valuation. Selecciono. O si desean. Quítame el más bajito. So. Por ejemplo. Si quería quitar el Adjustment. Right. So. Acá tienes diferentes métodos que puedes hacer. Para Customize. La página como lo deseas. Mandar. Además. Tienes disponible acá. Para quitar lo que deseas. Ok. So. En este. En esta manera. Es una manera que puedes generar clientes nuevos. Usando este sistema. Invitando a los clientes. Compartiendo estas propiedades tan profesional. Y también haciendo un poco marketing. Que puedes hacer con esos enlaces. So. De acá. Adentro de Daily. Voy a regresar. Para terminar. Con lo que es la página principal. Right. Tenemos alguna pregunta. Si no. Me voy a entrar a lo que es el Meat and Potatoes. Del sistema. Que es el Search. Creo que todos estamos bien. Vamos a seleccionar Search. All right. Voy a seleccionar Clear All Filters. Y vamos a hablar sobre lo que tenemos disponible aquí. Y aquí tenemos Listing. Y aquí tenemos Properties. Y acá tenemos Nationwide Search. Right. So. Cuando tiene que ver con Listings. Estás buscando propiedades que estaban en el mercado. Right. Propiedades para mandárselas a los clientes potenciales. Está disponible en Listings. Ahora. Si estás interesado en Farming and Prospecting. La zona que queremos empezar. Siempre va a ser seleccionando Properties. En seleccionando Properties. Voy a seleccionar Clear All Filters. Ok. ¿Cuándo tiene que ver con Properties? El sistema te agrega unos Layers. O si lo queremos llamar unas capas. Seleccionando. Tienes Layers. Y tienes Filters. La idea de Remind es que quieres aprender una zona, un barrio. Y de esa zona quieres crearte diferentes campañas de negocio o campañas de trabajos para generar negocio nuevo. Van a ser filtradas para que no estás nada más mandando el mismo mensaje a todos. Puedes ser mejor mandarle el mensaje de marketing a un grupo específico que está buscando ese beneficio. Vamos a hacer un ejemplo de ejemplo de eso. Pero primero vamos a hablar sobre todas las diferentes opciones que sí tienes. Vamos a seleccionar y vamos a enfocarnos. A mí me gusta enfocarme en lo que es Links of the Meadow. También me gusta West Links. Acá tenemos un barrio que es grande. Quiero estar y empezar en una zona que está alrededor de mí. Pero además ese barrio me gustaría que sea un poco grande. ¿Por qué? Porque cuando está ese barrio un poco más grande, tengo más espacio para generar más campañas de la misma zona. Para enfocarme y tener diferentes ideas. Acá me estoy enfocando en lo que es el neighborhood de Links of the Meadow. Si tienes un barrio, un neighborhood que querías encontrar, lo puedes buscar usando la barrita hacia arriba. De aquí voy a empezar filtrando esa información. Podemos ver que tenemos casi dos mil y pico diferentes resultados disponibles. Vamos a los layers para empezar a filtrar esas propiedades. El primer paso que quiero hacer es seleccionar al filter y lo que voy a buscar es Off Market. Voy a bajar un poquitico y voy a seleccionar Off Market. Le vas a dar un clic y de aquí vamos a seleccionar lo que es Off Market. Ahora cualquier propiedad que sí está en el mercado ya no aparece en mis resultados. Además, voy a usar los layers para filtrar esa información. Esta zona es muy grande. Esto me voy a enfocar. Seleccionando para entrar un poco más cerca a lo que es esta zona. Cuando ustedes empiezan a ver estas pequitas, estas son las diferentes casas que están disponibles en este barrio. Además, hacia el lado van a tener los resultados que muestra el mapa. Seleccionando layers, vamos a hacer alguno de estos ejemplos. Deja mostrarte todo lo que tienes. Por ejemplo, puedes seleccionar Property Value. En seleccionando Property Value, podemos ver que estas propiedades se han cambiado de color. Puedes seleccionar propiedades basadas en el valor de la casa. Por ejemplo, si quieres crear una campaña de las propiedades lujosas, puedes seleccionar acá Over a Million y te lo va a filtrar. Además, tienes disponible si selecciono Home Equity y podemos ver cómo sus propiedades han cambiado de color. Vamos a decir que estoy interesado en comunicarme con las personas que tienen a lot of equity or a high equity en su propiedad. Puede ser que esas personas usándose equity interesado en comprar otra propiedad. Muchas personas dicen 50% of all homes are equity rich. Una campaña excelente a crear. Ownership time. Tienes ownership time disponible. Dicen que una persona después de 5 a 10 años están interesados en cambiar esa propiedad. Si no vender, si no vender, están interesados en comprar. Bajando un poquitico más, tenemos un filtro que muchas personas le gustan y creo que puede ser uno de los primeros filtros que podemos usar. Este filtro se llama el Sales Score. Un gran idea es usando el Sales Score porque el sistema te deja saber las personas que son más o tienen más potencial en vender esa propiedad. Tienes high, medium, and low. Creo que si buscando el barrio de uno, seleccionando lo que es el high sales score y seleccionando apply, me va a dar el número de las propiedades en la zona que tienen más potencial a vender. Por ahora tengo dos. Deja alejarme un poquitico de la zona de busca. Un poquitico más, un poquitico más. Y de aquí en todo de lo que es Lakes of the Metal, yo he encontrado 224. En este método creo que esto es una manera excelente para empezar el proceso de manejar el barrio de uno. En seleccionándolo yo ha creado o quiero crear un carrito de esto. Por ejemplo, lo que voy a hacer es seleccionarlos todos. Y de aquí lo que quiero hacer es grabarlo. Para grabarlo voy a seleccionar, si deseas puedes grabar la búsqueda, pero yo lo quiero ponerle un carrito. So voy a seleccionar cart. De aquí quiero seleccionar, tengo algunas opciones aquí, pero de aquí voy a poner Lakes of the Metal. Y lo voy a dar el nombre de Listing Potential. Right? Acá seleccionas Create Lakes of the Metal, Listing Potential. Ya cuando seleccionas ese nombre, puedes agregar estas propiedades al carrito. Ok. De esa zona, right, podemos seguir filtrando, pero te quiero mostrar. Si entro lo que es los carritos. Tengo las propiedades disponibles. Acá si las selecciono todas, tengo algunas opciones acá. Vamos a decir que quiero mandar a estas personas with a high sales score. Un poco marketing. Tengo diferentes opciones. Seleccionando donde dice More, toco. Y tengo etiquetas que puedo crear. So selecciono Print Mailing Labels. Y de aquí tengo Property Owner. Y de aquí tengo Property Address. Y de acá tengo Label Type. So si me quiero comunicar directamente con el Property Owner. De Address, voy a seleccionar mejor el Mailing Address. Por ejemplo, vamos a decir si alguna de estas personas no están viviendo en su casa. O el Property. Voy a seleccionar el Mailing Address para que sí le llegue a ese propietario. De acá tenemos el Label. So puedo seleccionar de tres opciones. Right. Selecciono Print Labels. Y ya voy a tener esas etiquetas donde le pueden empezar hacer un marketing a estos clientes potenciales. Deja cerrar acá. Voy a abrir los Labels para que lo pueden ver. Deja ver que si está compartiendo. Sí. Y acá tenemos todos esos Labels disponibles con los nombres de esos dueños. Si no está Applicable. Right. Podemos trabajar con lo que sí tenemos. All right. Otro consejo de lo que puedes hacer. Vamos a decir que estás bueno. No tengo el follete. No quiero ir al Post Office. Hay otro método que puedes hacer. Tenemos disponible Send Mailers. Ok. So seleccionando Send Mailers te da la opción. De darle el nombre. So we're going to call it Lakes of the Metal. Listing Potential. So seleccionando. So seleccionando Build Mailing Campaign. Me va a llevar a otra página que trabaja con Remind y puedo hacer toda la computadora de mi casa. Tengo disponible acá Remind Powered by PCM Digital. Aquí tengo esa lista disponible. Tengo el follete que puedo crear. Y tengo diferentes productos que puedo usar con el precio hacia abajo. So tengo 224 piezas. Selecciono y acá tengo los diferentes folletes que puedo hacer. Los postcards. El postcard grande. Una carta. Una carta amarilla. Un snap apart. Right. Y te da el precio. Eso te va a incluir el postcard. Y también te va a incluir el postage. Ok. De aquí vamos a decir que quiero hacer uno grande. Puedo siempre seleccionar Choose a Design. Y de acá ya el sistema te ha creado unas ideas. Right. You have absentee, co-branded, commercial properties. Este es el que me gusta a mí que es Fully Editable. General Farming. Just Sold, Just Listed. New Realtor Announcement. Si eres un agente nuevo y quieres anunciarte a una zona. Tienes el New Realtor Announcement. Si quieres trabajar con las personas. En una zona si tienes un Open House. For Rent, Spring. Y puedes agregar tu propio follete. Right. So en una manera lo hacen muy fácil usar. Además, el momento que yo empiezo este proceso, una persona se ha asignado conmigo. Abajo de Contact tienes también disponible que puedes hablar con ellos. Que ellos te pueden apoyar. En la misma manera que lo estás agregando y lo estás creando, puedes llamar. Y de todas maneras se comunican contigo por email. Que te pueden dar ese apoyo para ayudarte en creando el producto. Además, tienes how to videos o videos de cómo es que lo puedes crear. Deja cerrar de acá. Cerrar acá. Y mostrarte otra opción. Vamos a decir que te quieres comunicar con estas personas por correo electrónico o si deseas llamarlos. Acá tienes disponible una zona que dice Export. So voy a seleccionar lo que es Export. Le vamos a dar un nombre. Y de aquí abajo, yo he seleccionado lo que yo deseo incluir en mi Export. Esto va a ser una lista dentro de Excel que me va a dar la información de la dirección de la casa y la información del dueño. Cómo es que lo hice. Deja borrarla acá. Ok. So de acá dice Include All Columns. Y esto es normalmente como ustedes lo van a ver para la primera vez. Van a cerrar esto. Y te va a dar la opción de lo que puedes seleccionar. Seleccionas la barrita o la flecha. Y vas a seleccionar Property Address Information. Seleccionas de nuevo. Y seleccionas Owner Information. De acá, entonces vamos a seleccionar esta cajita para seleccionar que esto siempre aparece cuando abro para hacer el Export de CSV. Selecciono el botón Export y le doy al sistema unos momentos para que pueda generar esa lista. Por ahora, si tenemos alguna pregunta en el tiempo que esperamos para el reporte, normalmente se demora un minuto o dos. Alguien que quiera activar el micrófono y quiera hacer una pregunta inmediata, Christine. ¿Cuál es la pregunta? ¿Algún paso que no quedó claro? Ok, parece que no hay preguntas. Espero que todo esté claro. Estoy tratando paso por paso. Claro y despacito. Sé que también tiene el proceso muchos pasos. Normalmente cuando está generando ese CSV, el sistema te va a dar la notificación que terminó. Va a estar disponible hacia arriba acá. Está listo. Y también siempre lo puedes encontrar hacia abajo. Ves el menú, bajando, bajando. Donde dice Alerts, vas a tener esa información disponible acá. Si lo abras, lo vas a tener aquí para descargar. Solo puedes descargar de acá, Download. O también de aquí arriba. Se dice Descargar. Sí, se dice Descargar. No sé por qué, pero esa palabra para mí suena tan fea. Ok, vamos a mirar lo que tenemos disponible. Ok, abrí el Excel. Ok, ya acá tienes la dirección de la casa. La ciudad, el estado, la dirección y empieza la información de los dueños. Acá tienes Owner First Name. Tienes Middle Initial. Owner Last Name. Y acá te empieza con la información. Acá tenemos Their Full Name. Y acá tenemos los correos electrónicos de las personas del dueño. Perdón, son largos. Acá tienes esas direcciones de correo electrónico. Si quieres crearte una campaña por correo electrónico, una manera excelente para pensar. Si quieres hacer algo económico, que no quieres gastar dinero, pero todavía quieres comunicarte con estas personas, puedes hacer tres cosas. Puedes caminar el barrio a las propiedades asignadas con un High Sales Score. Puedes recibir todos los correos electrónicos y crearte una campaña de trabajo. Puedes llamar las personas que no están en el Do Not Call List. Vamos a decir que quería mandar un correo electrónico. Tienes la opción de seleccionar. Seleccioné todos los correos electrónicos. Para arriba, selecciono, Copy. Y te creas tu lista. Además, si deseas o lo vas a hacer, si vas a estar mandando un correo electrónico, no estás usando un CRM, lo quieres hacer directamente de tu Outlook, de tu Yahoo, de tu Gmail. Si lo quieres hacer en esa manera, fíjate en cuántos correos electrónicos estás mandando juntos. Ok, por ahora tenemos más de 200 correos electrónicos acá. Si yo mando todo a la misma vez, Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, lo van a recibir como spam. Lo que quieres hacer es mandarlo en grupos pequeños. Quieres hacer menos de 50, bueno, menos de 50 al día. Ok, acá encontramos esos correos electrónicos. Vamos a seguir. Acá tenemos esos números teléfonos que te siguen. Acá tenemos los números teléfonos de esta persona, por ejemplo. So, acá, esta es la primera casa. El dueño es George. Sigo, sigo, sigo los correos electrónicos, los números teléfonos. Ahora, ojo cuando estás mirando estos números teléfonos. Este primer número, perdón, no sé si ustedes lo oen, pero tenemos un alarm. Sí, sí, la escuchamos, pero no te escuchamos. Ok, un segundito. Puedo preguntar porque si hay un fuego, un segundito. Si quieres que corre, corre. Corre. Pero pensé que era un cato al principio. Un segundo, deja verificar con ello. Dos minutos. Entonces, nadie tiene alguna pregunta. Gracias. Ok, recién nos van a apagar el false alarm. Perdón por el false alarm, pero eso es lo que es, un false alarm. So, vamos a seguir. So, acá cuando estás mirando los números de teléfonos, tienes disponible cuáles son los números que sí puedes llamar y cuáles son los números que no deberás llamar. So, acá ves que dice DNC. DNC es que esa persona se asignó al Do Not Call List. So, cuando estoy mirando, sé que sí puedo llamar estos últimos números. Right? Sigo y tenemos la información del segundo dueño. So, si hay más de un dueño de esta propiedad, también lo vas a recibir acá. Tengo un nombre. Vamos a abrir. Los correos electrónicos asignados. Los números de teléfonos. Right? Acá los tienes. Ok. So, en esta manera puedes comunicarte y encontrarte con clientes potenciales usando este método de lo que es el South Core y de lo que es agregando esta información usando VMI. Orlando, tenías una pregunta sobre la avaliación de una propiedad. Orlando, podrías activar el micrófono y explicarnos un poco mejor sobre eso. Hola, buenos días. Hola. Chris, es que hace un momento hablaste sobre la evaluación. Inclusive hablaste de si uno la quería eliminar cuando hay grandes diferencias entre el precio que están pidiendo y la evaluación. Te quería preguntar, ¿quién pone ese número de evaluación? ¿Ese ejercicio lo hace internamente Remind o Miami Realtors o la ciudad? ¿De dónde sale ese número? Ese número sale de parte de muchos diferentes sitios de web. So, por ejemplo, cuando abres uno, voy a ir y cambiar a lo que es los listings. Bueno, entro a lo que es el Daily para regresar y seleccionar una propiedad activa. So, acá tenemos Active, una de las propiedades sobre la evaluación. El sistema te deja saber dónde es que agregaron y de dónde seleccionaron esta información. So, si bajas un poquitico y seleccionas Valuation, acá tenemos los Sources. Y acá tenemos que First American, Remind, Zillow, agregaron el estimado. Redfin agregó el estimado. So, usando estos diferentes sitios de web, estimaron el valor. Y usando esta información, Remind agrega, es estimado. Además, nosotros como Realtors, si tenemos otra opinión, podemos agregar un estimado para una propiedad. Gracias. De nada. Ok, regresando a lo que es los Save Searches, perdón, los carritos. Ok, so, cuando selecciono los carritos y selecciono el que recién hice, que era el Lakes of the Metal Listing, ya aprendimos que podemos exportar la información de los dueños, los números de teléfonos, los correos electrónicos. Podemos sign mailers, también están disponibles. Y también abajo de More, aprendimos que también podemos agregar las etiquetas. Además, cuando seleccionas una de las direcciones, vas a tener la información sobre esa propiedad. So, la misma manera que podemos exportar esa información, en seleccionando ese enlace, te va a llevar directamente a lo que es la tarjeta. Entrando a lo que es la tarjeta, te va a dar información excelente sobre esa propiedad antes que puedes comunicarte con ese cliente. Ok, so, además, si es un cliente nuevo, vas a tener disponible el tipo de propiedad que es, el equity, el HOA, right? Y tienes toda la información del public record que está disponible a caso. Si ya necesitas tener una conversación con ese cliente potencial, estás preparado. Bajando un poquitico más, tienes Key Stats, Building Features, Most Recent Taxes. Además, si voy hacia abajo y selecciono Owner and Associated People, acá vas a tener esos mismos detalles sobre esos clientes que reciénmente hemos visto en la lista que generé. So, de aquí tienes disponible a seleccionar Contact Information y puedes ver todos esos números de teléfonos con los correos electrónicos. Seleccionando Contact Information, acá lo ves, right? Los correos electrónicos y los detalles. Si selecciono Back y quiero agregar a esta persona mis contactos adentro de Remind, simplemente selecciono Save Contact. En seleccionando Save Contact, el sistema te está dejando saber, ha generado o seleccionado a esta persona para agregártelo en tus contactos. Porque la persona está en tus contactos, no es que lo invitaste, solamente están adentro de los contactos para verificar. Además, si te quiero mostrar, deja subirla hacia arriba. Para estas personas que las propiedades no están en el sistema, también le puedes imprimir, right? Un gran beneficio acá, le puedes imprimir un reporte. Tienes el Public Record One Page, Public Record Full. De acá puedo seleccionar acá, Valuation si lo quieres. Si no, voy a seleccionar Todos. Ok. Y selecciono Prints para descargar la información. Abriendo. Que bueno, ya paró. Aquí es el reporte de tres páginas con todos los detalles, right? Un reporte excelente, muy claro, ya creado, listo para empezar esa conversación con ese cliente, right? Vamos a decir que también le querías generar un CME. El sistema sí te deja generar el CME a ese cliente potencial, right? Solo acá, por ejemplo, puedes seleccionar Create CME, Remind CME 360, ok? Y acá puedes seleccionar la criteria que deseas para crearte ese CME, right? Puedes agregar esa información, los cuartos que quieres comparar, los baños que quieren comparar, los pies cuadrados, el Gear Belts, Floors, el tamaño del lote, Parking. Acá tenemos el Building Time si quieres seleccionar. Tienes los Statuses, right? So puedes seleccionar Active, por ejemplo, Closed on the MLS. También como esto es un Tax Roll Service, tienes acceso a las propiedades que se cerraron fuera de la MLS. So, por ejemplo, cuando creas un CME adentro de Matrix, nada más estás comparando propiedades que se cerraron con un Realtor. Si lo haces o lo creas con el CME de Remind, tienes acceso a las propiedades que se cerraron fuera. Por ejemplo, seleccionamos. Acá tenemos el List Price si quieres comparar, Sold Price. Y normalmente te da para comparar entre seis meses de tiempo. Si deseas seleccionar, puedes crearte tu propio rango de tiempo. Y acá también puedes seleccionar la distancia de lo que es el Subject Property. So, acá tienes cuarto milla, media milla, una milla, hasta cinco. Y después puedes seleccionar Custom si deseas. Seleccionando Search, por ejemplo, el sistema busca alrededor de esta propiedad si hay alguna propiedad disponible para crearte los comparables. Lo que va a hacer el sistema es darte una lista de todo lo que encontró abajo de All. Además, te va a seleccionar todas las propiedades que sí se cerraron en the MLS. Y además va a seguir y mostrarte la propiedad que se cerró fuera de la MLS. Si deseas, puedes entrar a lo que es All y puedes seleccionar las propiedades que deseas incluir o las propiedades que deseas borrar. Si deseas borrar una de esas propiedades, simplemente seleccionas el botón que dice Remove, por ejemplo. Además, cuando entro y toco el comparable, si ven el mapa, mueve el número. Por ejemplo, el 13 me está moviendo. De aquí, of course, quieres revisar cada comparable, lo que sí quieres agregar, lo que no quieres agregar. Pero vamos a seguir a lo que es el sistema. Vamos a seleccionar Save and Continue. Y de aquí podemos crear los propios colores de nosotros. Si deseas, puedes seleccionar, por ejemplo, el de Remind y te agrega los colores de Remind. O si deseas, puedes bajar y seleccionar tus propios colores usando Custom. Ok. So, si deseo cambiar un color, selecciono. Me quedo en azul. Ok. So, como un green, un blue, gray. So, acá tengo los colores. Puedo agregar el logo seleccionando. Ok. Bajando un poquitico más. Puedo agregar la foto. Ok. Agrego el nombre del cliente. Creo que se llama George. ¿Quién lo preparó? Save and Continue. Y acá se generó ese reporte. So, acá tengo la dirección. Para quien se lo preparó. ¿Quién lo preparó? El rango de precio. El rango de precio de las propiedades que están ya listeadas. El rango de precio de las propiedades que se han vendido. Días en el mercado. Si hay una diferencia entre las propiedades vendidas y las propiedades listeadas, te va a dar ese porcentaje con el estimado bajito. El estimado un poco alto y el average. Bajando un poquitico más, tienes los area demographics o los demográficos de la zona. Y acá tenemos el home valuation que también está disponible con los comparables que creen. Además, si te gustó que puedo hacer un comparable en unos momentos, también te dejo saber que lo puedes hacer en el mobile. Seleccionando print hacia arriba, lo puedo imprimir y de aquí los valuations, si quieres agregarlo, pones yes, include valuation. Si no lo quieres agregar, selecciona no, don't include valuation, porque por ejemplo, nada más quiero que muestre lo que yo seleccioné como el comparable, como el precio. Acá podemos seleccionar si deseas fotos o no y le puedes dar su nombre y imprimirlo. So ya en imprimiéndolo, le puedes crear ese CME en unos momenticos para ese cliente potencial. Ya le tienes el correo electrónico. Puede ser si tienes un grupo pequeño que puedes trabajar en agregándoles información. So por ejemplo, o por ahora, ya hablamos sobre compartiendo estos listings con clientes potenciales. Agregándole o encontrándole información para comunicarles nosotros con ellos, haciéndole un flyer, creando un reporte. Ahora lo que quiero hacer, ya que sabemos cómo es que trabaja, todo lo que es adentro del carrito, todas las opciones que podemos hacer. Quiero regresar a lo que era la boca y seguir hablándote sobre los beneficios y los diferentes libros. Pero por ahora, si tenemos alguna pregunta de cómo es que creé el CME, cómo es que lo imprimí, cambié los colores, o si todos estamos bien, regreso a esa búsqueda. Bien, vamos a entrar a lo que era ese search, y quiero agregarme de nuevo en lo que era Leads of the Middle para enfocarme. Voy a bajar un poquitico y le voy a seleccionar ese filtro para agregarme de nuevo. Veo todos los diferentes propiedades en la zona. El primer paso siempre va a ser seleccionándote tu filtro. Seleccionando properties, estaba en listings, seleccionando properties, seleccionando legs of the metal, acercándome, y tenemos algunos de los filtros ya seleccionados para nosotros. Voy a seleccionar otros filtros adicionales. Me voy a enfocar acá en esta zona que todavía tenemos muchas propiedades disponibles que están en high sales score. Vamos a decir que de estas propiedades quieres filtrar adicional. Tenemos disponible si vas un poquitico más absentee. Absentee es excelente. Puedes enfocarte en comunicándote con personas que no están viviendo en la zona. Por ejemplo, si estás interesado en absenteean state, eso es que la persona de la propiedad, el dueño de la propiedad, no está viviendo en esa propiedad, pero sí está viviendo en el estado. Si quieres comunicarte directamente con esas personas, de los 194 resultados, si aplico ese filtro, ahora tengo 19 resultados. Y si quería hacerle una campaña de los 19, esa campaña es muy enfocada. Puedo tomarme el tiempo de mandarle un absentee score. No se lo mandé a todos los que estaban en ese barrio. Y no tengo que gastar el dinero en mandárselo a todas las personas que no están interesadas porque no son absentee. En filtrándote te sobras dinero. Y en sobrándote dinero lo puedes hacer mensualmente. Dicen que en realidad para que puedes empezar generando resultados de creando unas campañas es que se lo tienes que mandar de seis a nueve veces seguido una vez al mes si puedes a estas personas. Ya cuando se lo mandas seguido, ya te empiezan a conocer, ya empiezan a mirar lo que está de interesado. Y cada vez que lo están mirando, lo están mirando, estoy un poco interesada, la llamo, no la llamo, lo votan. El próximo vez te lo ven de nuevo y ya tienen otra oportunidad en hacer esa decisión que tú como realtor está disponible a trabajar en esta zona. Seleccionando absentee de nuevo. Vamos a decir que también quiero el absentee que está fuera del estado. Selecciono apply. Y de aquí me agregó otro. Aquí tengo 20 personas que están disponibles que le puedo hacer ese seguimiento. Y ya para mostrarte de nuevo, aprendimos que podemos seleccionarlo y grabar el carrito y darle el nombre de absentee. Absentee high sales score. Si quieres tomar ese sales score y seguir filtrando, lo puedes hacer con este sistema. Vamos a quitarle este filtro y vamos a seguir en las otras opciones que tienes. Bajando, tienes el flood risk. El flood risk te va a mostrar si una casa o si las propiedades están en una zona que tiene high flood risk. Sí te quiero dejar saber que esos precios sí están subiendo. Si deseas hacer una campaña, puedes enfocarte en lo que es una zona específica basado en tipo de propiedad. Tienes disponible land use. ¿Cómo se está usando ese serreno? Tienes el mortgage rate dependiendo en el mortgage rate. Nosotros no nos enfocamos tanto en esto, pero acá lo tienes disponible. El lot size. O perdón, el lot sales price. Este también me gusta cantidad. El lot sales price me gusta porque te puedes enfocar en las propiedades que, por ejemplo, se compraron en un precio muy económico que ahora puede ser que la persona puede ganar mucho dinero por la casa en cómo ha crecido esos precios. Tienes la sales price que está disponible para ustedes. Tienes los distrust deals. Ahora, cuando tiene que ver con los distrust deals, sí te quiero dejar saber que muy pocos REOs están en el sistema ahora para mostrarte. Entrando a lo que es Matrix. Vamos a mirar. Search RE1, RE2. Voy a bajar, tengo Active seleccionado. Voy a bajar hasta que llego a lo que es Additional Fields. Si nunca has agregado un filtro adicional, seleccionas donde dice Add or Remove. En seleccionándolo, quieres hacer una búsqueda de REO. REO es Real Estate Owned. Vas a seleccionarlo y vas a seleccionar Add. En seleccionando Add, REO se va a mover y ser parte de lo que es Selected Fields. Ya cuando ves REO de este lado, estás listo a seleccionar Back. De aquí vamos a bajar, vamos a seleccionar Yes y en todo lo que es Salamalas, Miami-Dade, Broward County, Martin, St. Lucie, Palm Beach. Esto está de 111 Matches. No son mucho, para nada. Ni seleccioné el Property Type. Vamos a decir que selecciono Single Family y que me quiero enfocar en Miami-Dade. Tenemos 23 Matches. No hay muchas de estas propiedades disponibles. Este filtro para mí, lo que tiene que ver con los REOs, mejor creado o seleccionado en lo que es Matrix. En el sistema también me gusta ese filtro con el sistema de lo que es IMAP para encontrar propiedades foreclosure. Pero en el de Remind, ese filtro para mí todavía lo están mejorando. Deja entrar en lo que era Saúl. Para mí ese filtro de Distress Deals puedes encontrar, puedes aplicar, pero para mí no son. Tienen que trabajar en ese filtro todavía. Seleccionando. Acá tienes Cash Deals. Acá puedes encontrar todas las propiedades que se compraron cash. Puedes ver todas las propiedades que se compraron cash en la zona. Si quieres comunicarte, puede ser que los dueños tienen más cash para comprar otra casa. Estos son los dos filtros adicionales que no son parte del sistema. Esto es el CLS, Commercial Location Score. Si eres un agente interesado en lo que es Commercial, tienes disponible el Commercial Location Score. Esto es lo que tiene que ver con Moody Analytics. También el último es el Rent Predictive Model, que te va a dar un estimado de la renta en una zona por pie cuadrado. Aquí voy a cerrar y voy a seleccionar Clear All Fields or Filters y cerrar de acá. All right, so de aquí quiero hacer el otro ejemplo. El otro ejemplo que quiero hacer, voy a seleccionar Layers. Adentro de Layers voy a bajar un poquitico. Bueno, subir y voy a seleccionar ya que dice Absentee. Quería dejarte saber si seleccionas Absentee, In-State, Absentee, Out-of-State y aplicas en todo lo que era Lakes of the Meadow. Me ha salido un poco que sea enfocado en lo que es Lakes of the Meadow. Ok, acá tengo en todo la comunidad, right? The Absentee, si deseas en In-State. Ok, de aquí de Lakes of the Meadow me gusta el Absentee porque sí, te puedes comunicar con las personas que son los dueños interesados en vender la propiedad. Pero además, si lo piensas, las personas si no están viviendo en su propiedad, muchas de las veces van a tener una persona que está rentando la propiedad. So, si usted deseas comunicarte con esas personas que están rentando, como la renta está tan alta al momento y tú te enfocas en esta zona, puede ser que puedes crear otra campaña con la misma lista. So, por ahora, si no vamos a seleccionar lo que es los dueños, sí podemos seleccionar para crear esa campaña. So, vamos a seleccionar Save Search. Vamos a crear Absentee. Vamos a seleccionar Save Search. Ok, y siempre vas a tener esa búsqueda. Ok, so, si selecciono Save Search, no lo creé como un carrito, lo tengo acá. Ok, so, de aquí, si deseas, puedes manejar los Absentee Owners seleccionando de aquí y siempre te va a llevar a esta misma búsqueda. Y de aquí vamos a filtrar porque tenemos dos campañas. La primera campaña va a ser del Absentee Save to Cart. Vamos a seleccionarlo todo. Va a ser para las personas que están rentando. So, selecciono Cart y le doy el nombre. Le voy a dar el nombre de Renter Campaign y agregar 165 personas. De aquí, selecciono mi cart. Y adentro de este cart, como me quiero comunicar con las personas que están rentando, lo que voy a hacer es seleccionar las propiedades. Pero cuando deseo crearme esa campaña, Print Mailing Labels, no voy a seleccionar Property Owner. Voy a seleccionar Current Resident. Y no voy a seleccionar Mailing Address, voy a seleccionar Property Address. Y en este método, cuando selecciono Print Labels, me va a salir las direcciones de las propiedades con la información o el Current Resident de la persona que está rentando. So, esa postal le va directamente a la casa. Ahora, con la misma lista, si deseas, tienes disponible Property Owner, Mailing Address. Y ahora, Property Owner, Mailing Address. Cuando imprimo estas etiquetas, me va a mostrar las direcciones. Fuera de esta zona. Voy a compartir con usted. Así está compartiendo. Ya acá tengo Miami, Pinecrest, Winter Springs. ¿Por qué no están viviendo en esa casa? Están viviendo fuera de esa zona. Coral Springs. New York bajando. Y puedes hacer dos campañas con la misma lista. Coconut Creek. So, acá ya te ha mostrado cantidad de información. Yo sé que es mucho. Yo quiero terminar hacia abajo donde dice Marketing. So, voy a seleccionar la zona de Marketing para terminar con ustedes. Entonces, acá lo que me gusta de Remind es que puedes crearte una campaña digital y también puedes crearte una campaña que te mostré por correo electrónico. La campaña que te mostré con las etiquetas y la campaña que también te mostré con los números teléfonos y los flyers, con los labels. So, aquí tienes el mailing label que nos enfocamos en eso, pero también tienes digital marketing que también está disponible en Remind. En seleccionando lo que es digital marketing. Vas a tener el ad ya creado para ustedes. So, de aquí ya yo creé el tipo de ad que yo quería seleccionar, que era el listing que lo hice en el primer paso cuando seleccioné el digital ad. Me está mostrando el preview. So, voy a seleccionar hide preview. Y de aquí este es el blueprint que yo seleccioné. Seleccioné Facebook Agent Promotion Ad para encontrarme buyer and seller leads. Voy a bajar un poquitico y puedo agregarme o marrar mi Facebook con lo que es que era el sistema de Remind. Además, si tiene más de una página, lo puedo hacer acá. Agregando una página es fácil. Seleccionar el símbolo de más. Seleccionar donde dice Continue with Facebook. Y lo que te va a pedir va a ser el correo electrónico. Right. Donde puedes agregarte. So, esta es mi página personal. Ya yo agregué la página de negocio. Seleccionas Continue. Y te va a hacer otros pasos que vas a aceptar el sistema de Remind para amarrar con tu Facebook. Deja cerrar de acá. Y seleccionar de nuevo el Digital Marketing. Y de aquí hablamos cómo puedes agregar tu Facebook. Puedes seleccionar la zona que deseas. Right. So, aquí vamos a decir que estoy interesada en agregando New York. Muchas personas de Nueva York están viviendo o mudándose acá. Voy a seleccionar New York. También voy a agregar, si deseo, California. Puedes agregar más de una zona. O puedes cerrar y crearte un Radios. Right. So, bajando. Acá puedes agregarte el título de tu ad. Agregarte el mensaje. Pero ya dice, You're a real estate expert looking to buy or sell contact. Y el nombre tuyo. Puedes seleccionar una imagen de la galería. O puedes usar tu profil. Y acá tienes el landing page. O si tienes una zona donde quieres la persona que puede aparecer. Acá lo puedes agregar aquí. Ok. So, por un landing page. Creo que una idea excelente es agregando unos landing pages que puedes crear en Agent 3000. Que es otro curso. Vamos a abrir lo que es el sistema de Agent 3000. Normalmente estos landing pages directamente se agregan a la página de Facebook para capturar los clientes potenciales. Pero esto es otra idea que lo puedes usar usando Remind. Bajando un poquitico. Nosotros creamos los landing pages. Acá. Landing pages. Y tengo unos ejemplos de los landing pages que yo he creado. So, por ejemplo, voy a bajar y buscarme una. Voy a seleccionar uno. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un landing page donde la persona puede agregar la información. Normalmente vamos a agregar algo como estás interesado en comprar una casa donde pueden agregarme la información. Pero ese es otro curso y te quiero mostrar el landing. Cómo puedes agregar un landing page. Ok. So, aquí vas a seleccionar dónde es que quieres que ve dónde va. Right. Dónde quieres que va ese cliente. Vas a tocar el botón Next. Ok. Vamos a seleccionar la imagen. Bajo. Confirmo. Seleccionamos mi imagen. Tocamos Next. Preview URL. Está funcionando. Main image required. Ya tenemos una imagen. Deja tratarlo una vez más. Bajando. Confirm and close. La segunda vez que lo hice, sí lo tomó. Seleccionando Next. Aquí puedes seleccionar cuánto tiempo deseas y cuánto dinero deseas usar diariamente para hacer tu ad. Por ejemplo, yo voy a empezar en el mínimo que son 40 dólares. 49. Voy a estar gastando 3 dólares y 50 centavos al día. Y eso es si tengo ese ad del 13 hasta el 27. Si selecciono, tengo acá que voy a tener casi dos semanas que voy a estar haciendo este ad para ver si me genera un cliente potencial. Acá puedo agregar la tarjeta y ya promover o empezar ese ad. Solo que me gusta a mí y lo que es un poquito diferente de Remind es que ya lo tienes como ya creado que tiene que ver con los ads de Facebook. Además, tienes unas cositas que me gustan también. Si yo bajo un poco. Bueno, si empiezo de nuevo crearme un ad. Si selecciono, voy a seleccionar. Voy a botar de acá. En el dashboard, yo puedo seleccionar qué tipo de ad quiero hacer para generar buyer leads, seller leads, traffic, right, o Google listing ads. Ya todo está como ya seleccionado y creado para mí. Además, también me gusta que tienes una audiencia, right, que puedes agregar a un ad. Una audiencia son personas de que ustedes conocen que ya mostraron algún interés en el negocio de ustedes. Si puedes agregar una audiencia usando simplemente el nombre y el correo electrónico. Bueno, ni el nombre, el correo electrónico nada más. Lo puedes agregar a lo que es Remind. Cuando estás haciendo este ad, esa audiencia de ustedes también pueden recibir esto. Además, como es nada más un correo electrónico y te quieres enfocar en una zona, ya nosotros aprendemos cómo agregar los correos electrónicos de un barrio. Podemos usar esos correos electrónicos como parte de audiencia. En ese método le puedes mandar un postcard, mandar un correo electrónico y aparecer el ad dentro de su Facebook. Con eso, guys, eso es todo lo que te tengo por ahora de Remind, de Farming and Prospecting. Si tienen una pregunta para mí, acá estoy para ustedes, pero eso es el curso de Remind, Farming and Prospecting. Muchas gracias. Muchas gracias.